¡Se ve! ¡Se siente! ¡Leobardo está presente! ¿Quién va a ganar? ¡Leobardo! ¿Quién va a ganar? ¡Leobardo! 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 Una celebración para festejar la democracia fue la que se llevó a cabo en el municipio de Tejupilco en el cierre de campaña del Partido del Trabajo. El candidato a la presidencia municipal, Leobardo Varela Uribe, junto con su planilla y el candidato a diputado local, Isaias Varela, hicieron un recorrido por las calles de Tejupilco. Acompañados de música mexicana, de mujeres portando hermosos vestidos tradicionales, banderas y el color de la multitud petista, el candidato mostraba una inmensa alegría por el apoyo de su gente y por el orgullo que le da el poder servirle. ¡Sí, que te mune a la mi mamá! ¡A la mío! ¡A la vao! ¡A la mi mamá! ¡Leobardo! ¡Leobardo! ¡Ra, ra, ra! Tejupilco, tierra de Hidalgo, una de sus más grandes tisfe, que requiere de un gobierno fuerte, de un presidente que trabaje como lo es el Partido del Trabajo. ¡A la mío! ¡A la vao! ¡A la mil bombas! ¡Leobardo! ¡Leobardo! ¡Ra, ra, ra! Dentro del discurso omitido por el candidato, volvió a refrendar sus compromisos, propuestas viables para mejorar las condiciones de los habitantes de Tejupilco. Tejupilco merece trabajo y su calidad de vida para dotar de agua, trabajo para mejorar la situación educativa, calidad académica, mejoramiento y acciones en favor del deporte. El candidato y su planilla, bien saben que el 70% de las personas del sur del Estado están dedicadas al CAPO, actividad que requiere de mayor apoyo para que se siga conservando como una actividad primaria, además de considerar la educación, la cultura y la salud como rubros de primera necesidad por fortalecer. Vamos a impulsar la creación de la Escuela Municipal de Arte para el desarrollo de la cultura. Vamos a favorecer la cobertura en salud, que es una demanda de la mayor parte de las comunidades. Con el apoyo de su planilla y de los candidatos a diputado local y federal, Leobardo Varela está seguro en su proyecto y eso lo transmite a su gente. Que no me queda ninguna duda que este 5 de julio, Leobardo va a triunfar y también no me queda ninguna duda de que va a ser un buen presidente municipal. Al concluir su discurso, el candidato del Partido del Trabajo compartió la fiesta con sus seguidores, bailando al ritmo de banda y hasta interpretando una que otra canción. Al final del día, solo queda la confianza de la ciudadanía y el compromiso de su candidato por cumplir. Que tengan una gran fe y una gran decisión y que piensen en Tejupilco, en votar, piensen en la trascendencia y la huella que puede propongar las mejores condiciones de vida en esta época, en esta era que vamos a iniciar, que es de mucho trabajo en favor de la ciudadanía. Tejupilco merece un gobierno fuerte, merece un gobierno importante, merece un gobierno de calidad y ese gobierno de calidad lo hace Leobardo Varela. Vota este 5 de julio por el Partido del Trabajo, una nueva forma de pensar. ¡Vamos, piensa libre!